Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo desde Sevilla para todo el mundo. Bueno, yo os vengo a traer un juego que me gusta por sus gráficos porque recuerdan a aquellos viejos juegos de las consolas de 8-bit. Se llama Sword of Solan. Así que es gratuito, ocupa unos 40 MB y bueno, vamos a ver qué tal es. Como veis, los gráficos son los gráficos de cualquier juego tipo indie. Así, basado en los gráficos antiguos de los 8-bit cuadriculados. Y bueno, vamos a ver qué tal. De momento, pues eso, a la derecha tenéis el salto y luego izquierda y derecha para moverse, ¿vale? Esto es como una especie de tutorial. Vale, salta dos veces, hace un doble salto. Muy bien. Vale, ahora saca la espada para atacar. Vamos cogiendo moneditas. Doble salto. Un zombie. A ver, cofre, monedas. La verdad que el juego parece muy sencillo, pero bueno, es sencillo. Pero es muy entretenido. Bueno, pues deslizando el dedo de arriba a abajo, bajamos. Bien, muy fácil. Vale, me ha dado vida. Aquí, como veis, tenemos las vidas que nos quedan. Ostras, puedes lanzar también magia, bola de fuego. Qué gracioso. Me he quedado sin magia, vale. Bueno, pues un doble salto. Ostras. Camina a través del muro. Ah, vale. Qué chulo. A ver, a ver si puedo llegar hasta arriba. Vale. 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 Como veis, el juego está bastante, bastante entretenido, ¿eh? Y la musiquilla es muy simpática, muy épica. Vaya, hay una que no he salvado. Vale. Como veis, nos están aconsejando otro juego. Y bueno, vamos a seguir para adelante. Porque este es una aplicación premium y se suspensiona con publicidad, como bien sabéis. Vale. Una araña. Bueno. ¡Ay! Ostras, este tío es chungo, ¿eh? Bueno, voy a seguir rescatando a mis princesas. Vale. 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 ... Un cofre. La verdad, de momento el juego está sencillo A ver si me paso esta fase Vale Bueno, pues como veis es muy sencillo La verdad es que está muy bien el juego Es un juego indie Para los amantes de los juegos indie Hoy vais a alucinar Tiene muy buena pinta y ocupa muy poco Ideal para aquellos trayectos cortos Para pasaros un nivel y demás Espero que os haya gustado el video Que le deis a me gusta, que lo compartáis Y bueno, si queréis seguirme en mis redes sociales Podéis seguirme en El Poder del Andro En Twitter O en Facebook como El Poder del Androide Verde Así pues, si queréis seguirme en mi blog Ve tutoriales, cosas de tecnología O no sé, gameplay de juegos como estos Podéis seguirme en www.elpoderdelandroideverde.com Bueno, que vaya bien el día Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.